Luis Reyes, coordinadora pedagógica de la media técnica, ¿qué significó Chamatex en el Andiaparicio? Chamatex significó un cambio, un cambio de paradigma desde la concepción de nosotros como docentes. Normalmente nuestras estudiantes iban a ser las pasantías o la inserción laboral en el área administrativa y la preferencia del área de tecnología era para los varones. Chamatex nos ha enseñado a empoderar a las mujeres y que todos tenemos las mismas capacidades y habilidades. Trabajando de alguna manera la igualdad de género y aprovechando todo lo que tienen nuestras niñas o nuestras adolescentes para brindarlo en ese campo de inserción laboral.